Seguen todo. Digimon World, siguiente orden. Por ahí, que coja este personaje, así que, adelante. Un momentito. Oh, se le puede poner un nombre. A ver, el mío. Aoi en Japón, en Japón es un nombre unisex, así que, bien vale. Ha sido siete años. Espero que no lo haya perdido. ¿Qué... ¿Qué pasó? O sea, de los Digibays reales, de la vida real, para crear a un Digimon, los primeros jueguitos eran de esa clase. ¿Dónde estoy? Esto no es el Digimon, no tiene pinta. ¡Hostias! Aviso importante. No tengo ni pa joler idea de cómo va a ir esto. ¿Qué leches? ¿Comino y salen símbolos de PlayStation? No tengo ni idea de cómo va a ir esto, porque... Me gusta mucho Digimon, las criaturas y tal, lo que se vea al fondo. Seguí la serie de pequeño. Pero los juegos no tengo ni idea de cómo van, si tienen alguna conexión con anteriores y tal. Así que voy completamente blind, creo que se dice ciego, para este gameplay. ¿Qué cojones? No, metal de Garurumon. Joder, me voy a cortar la lengua por eso. ¿Cómo vuela esto? Bueno, la animación al menos. ... En el juego se ve un poco diferente. ¿Estás bien? ¡Venga! ¡Nos podemos pegar de aquí! Nada. Tu solo necesitas darnos instrucciones como usual. Solo tienes que darnos instrucciones como usual. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Siempre nos has dado las comandos en la batalla. Te pareces realmente confundido de repente. No puede ser ayudado. ¡Te acercaremos! ¡Tienes que estar brindando! No te vas a olvidar a nosotros. ¡Sos partners! El compañero de Jemona elegirá enemigos a los que atacar para intentar alcanzar la victoria. Sin embargo, los entrenadores pueden usar órdenes para dirigir las acciones a sus compañeros. Abre el anillo de órdenes para dar órdenes. Abre el anillo de órdenes para el compañero... Ah, vale. Desde izquierda se entiende... Ok. El número grande en la parte inferior del centro del anillo es el tiempo que queda hasta que el anillo se cierre. Ok. El tiempo se ha detenido. Elige las órdenes en 5 segundos. Cuando llegue a cero se cerrará automáticamente, pero cuando haya pasado 5 segundos podrás abrirlo otra vez. Ok. Prueba a dar una orden. Prueba a ordenar a Wargrimmon con Pender de la Rey que usa la habilidad de ataque y golpes por Sónico. Control... Ok. Control Machindramon, la madre que lo parió. No le preocupes. No hay, no hay. No hay, no hay. ¿Tú tienes que usar la misión de alteración del terror de la mente? ¿Puedo usar la misión de alteración? ¿Puedo usar la misión de alteración del terror? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy muy confundido ahora mismo. A ver. ¿Cuál era? No sé cuál es. No. Me he equivocado. A ver. No estoy viendo dónde pone el nombre. Vamos a ver. L. Cuando se pueda. Lanzar el... Movimiento especial de guerra. Alterado. Ah, eso. Bien. La alteración de metal de guerra rumón le permitió recuperar PS automáticamente durante un periodo de tiempo. Guay. Hay varios tipos de alteración que pueden usarse como las habilidades inertes de los Digimons. O sea, supongo que pasivas. Acumula poder de orden. Para dar órdenes más avanzadas necesitas más poder de orden. Guau. El poder de orden puede obtenerse mediante el apoyo. Control. Apoya con el botón X para ganar 150 de poder para World of the Moon. Contra que el mejor momento es justo cuando el ataque de un compañero ha impactado o tras sufrir daño. Justo después de que haya impactado. ¿Cómo? Tras usar apoyo tendrás que esperar antes de poder usar otra vez. O sea, es como que lo motivo. Justo cuando el ataque o como? ¿Sí o no? O sea, le digo lo bien que lo hace o como? O sea, le digo lo bien que lo hace o como. O sea, le digo lo bien que lo hace o como. Veo que empiezas a cogerle el truco. Gasta el poder de orden que has acumulado usando el movimiento especial de World of the Moon. Ok. El de abajo. Control. Pulsa. Ok. Y ese era... Supongo que es... Fuerza Terra. Sí. A ver. ¿Qué pasó? Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? La estruanda X, pero es como que no lo... No lo... No lo... Fuerza Terra. Yo lo conocía como Fuerza Gea, pero venga. ¡Vamos triumfantes! La hostia que le ha metido. ¡Todo fuerte! No bien. No. Tengo que seguir adelante. Finalmente me he conocido a mi Tamer. ¿Y esto es donde soy un goner? ¿Qué? ¿Qué diablos? Lo veo. Podemos ser derrotados aquí. Pero no nos dejaremos que eso suceda. ¿Qué es esto? ¿La luz de un bonde? Puedo sentir... ¡La poder! ¡La bonde se transforma en poder! ¡Vamos! ¡As longas que estés con nosotros! ¡Puedo siempre luchar! ¡No! ¡A la luz! ¡La luz! ¡Qué nostalgia! ¡Que me ha subido! ¡Que... ¡Que me ha subido! La emoción al cuerpo! ¡A orden! De Mega! ¿What? LR a la vez para abrir el anillo de órdenes de ambos compañeros. Normalmente solo sirve para habilidades de digifusión, pero bajo circunstancias concretas Excel estará disponible. ¿Ok? Controla a la vez... ¿Vale? Estoy muy emocionado, aunque no se note, estoy así como un poco callado, pero no sé, todo esto me tiene un poco confuso. Excel, le he dado a X, a ver qué... ¿Qué cojones? ¿Se van a fusionar? ¡Hostia puta! ¡Omega mon! ¡Que guapo! Estoy... Ahora es powerful ya y sin más, o sea, no me jodas. Bien, con Xe dos compañeros de Digimon se convertirán en uno y tendrán más poder de lo normal. Nota, cuando el combate termine los Digimon volverán a separarse. ¿Ok? Comprendido. Y aún resiste esta bestia. ¿Que cojones? En un infinito. Es imposible. ¿Cómo puede esto ser? Esto no es el momento de dormir. ¡Tenemos que ofender a nuestro parque! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que, mantén a tu partner en tu corazón y esperad a lo mejor. Creo que me voy a elegir este por el color, que es como así moradito. Creo que va a salir Patamón, pero no veo la pinta. Le veo más pinta oscuro. Estoy muy emocionado y estoy así como también confuso, no sé muy bien de qué hablar ni qué comentar. Sí, sí, es la pre-evolución de Patamón, Poyomón. Aunque lo dicho, tienen una línea evolutiva... Lo voy a llamar... Lo voy a llamar Pipo y ya está. No, estaría bien, pero no. Estoy pensando algo con la palabra de Pollo. Lo voy a llamar Pollo y ya está. Un renacimiento. Esto es un gran suceso. Entonces, su renacimiento se ha completado ya, ¿no? Solo recuerda, como su renacimiento, tienes un derecho de cuidarlos. Siempre. Tienes que entenderás lo que es lo que es. Estoy como en la oscuridad como tú. ¿Y qué le pasa a este al pobre que hemos medio matado ahí? Me pregunto qué está pasando. ¿Por qué no vamos a mi casa y tú puedes contarme tu historia? El viejo barbudo me pregunta si puedo ir a su casa. Parece que Tokamon todavía no es consciente. No, no es así. No es así. Así que, tú fuiste por el Digivice y, sin suerte, cayó en la dimensión que yo creé. Y luego, tus partidos en el Digivice me derrotaron a Machinedremon por mí. Veo. Coincidencia ha sido nuestro amigo hoy. Te agradezco mis gracias. En realidad, este mundo está en un punto de crisis. Como puedes ver, la ciudad en la que estamos en, Floatia, está en desarray. Es por causa de la Machinedremon. Se empezó a atacarnos por ninguna razón y hizo mucho daño a la ciudad. El poder de Omega está desagradable. Se apareció de novia, causó daño masivo y luego desapareció. Nosotros estábamos en el final de nuestra sabiduría. Me movilizé mi conocimiento y tecnología para construir una caja. Para capturar la Machinedremon. Pensé que cuando apareció, pudiera transportarlo a otra dimensión y imprimirlo. El plan funcionó. En realidad, el plan funcionó aún mejor que esperaba. Gracias a ti, pudimos... Pero eso no significa que el peligro ha pasado completamente. El fenómeno de un Machinedremon violento y luego desaparecer ha ocurrido varias veces en muchas áreas. Varios Machinedremons. Sería difícil creer que es solo un Mega Digimon que hace todo este daño. El Machinedremon es el truco. Nosotros pudimos survive este tiempo debido a los esfuerzos valientes. Malvamente no sabemos de dónde y cómo es lo que el Machinedremon es el , Stronghold. Draymon están apareciendo. Parece que no hay esperanza, pero si solo teníamos una idea, tal vez pudiéramos hacer algo. Si solo teníamos una idea. ¿Qué? ¿Ese Tokomon era la máquina Draymon? No puede ser. No, pero estoy sentiendo una deuda extraña de datos que viene de este Tokomon, aunque sea un mes. ¿Qué deberíamos hacer de esto? ¿Un Tokomon viviendo en esta ciudad digievolvido en una máquina Draymon? Nunca he oído de una digievolución. Espera, hay algo aquí en la memoria de la cloud. Pero ¿por qué este Tokomon digievolvido en la máquina Draymon? O al menos una forma alterada de la máquina Draymon? Hmm. No podríamos saberlo con esta pequeña cantidad de información de este Tokomon. Pero parece que finalmente tenemos la oportunidad de hacer algo sobre esta peligro. Necesitamos actuar. Tengo algo para preguntar de ti. Queremos regresar a ti de nuevo a la mundo a la que te dices, como pronto posible, pero no podemos dejar esta ciudad en el estado en el que está en el estado. Para volver a la ciudad de nuevo a la cual fue, ¿te ayudas a traer a la residencia que se mató de la máquina Draymon en ataques? Estoy feliz de que lo habías dicho. Así que, salga con tus compañeros y busquen a los residentes que han huyeron la ciudad. No sé si eres consciente de que mis compañeros están en nivel 1. Voy a mirar este pequeño cantidad de datos extraños que hemos colectado de este tokomon. Tal vez pueda descubrir el misterio de esta forma alterada. Si podemos detectar información abnormal, podemos evitar más daño aquí. Eso es por lo que primero intento hacer un dispositivo de detección. Si tengo alguna noticia, te enviaré una digi-mail. Así que, por favor, chequen tu dispositivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. Coromon. Buena suerte y fuera hoy. No es mucho, pero entre todos hemos reunido estos objetos para ti. Gracias. Has conseguido dos aseos portátiles. Guay. Tres tiritas. Cinco discos de recuperación. Cinco discos de PM. Cinco discos... Tres discos de regeneradores. Diez digitalos. ¿Qué es eso? Puedes usar estos objetos abriendo el modo cuidados con cuadrado. Recuerda consultar las descripciones de los efectos de cada objeto antes de usarlos. Ok. Revolveremos más luego, así que vuelve mañana. Muchas gracias por la ayuda. Detente. Tres de nuevo. No hablo de la noche. A ver. ¿Por qué? ¿Estos dos son mis compañeros? ¿O cómo puedo hablar con ellos? ¿Las dispongas? ¿Las dispongas? Bien. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3... 7, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, y 3, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2. Estoy un poquito así perdido con los controles, pero es que esto está muy chulo y me ha encantado la parte del vínculo, es que eso es una cosa muy de Digimon, el poder de la amistad y todo eso, iba más o menos de eso la primera temporada de la primera serie, que era una aventura con estos bichitos de tu lado y que tu amistad con ellos les daba mucho poder y era muy guay todo, me ha gustado la introducción. Creo que llevo casi media hora solo de introducción, no sé cómo hablar con ellos, no sé cómo interactuar directamente, leches, triángulo pues al menú, parece un así medio RPG, compañeros, estado, pollo, aquí se puede ver las distintas digievoluciones, Los Digimons tienen una línea evolutiva que normalmente tiene digamos un poco de sentido, por ejemplo este pollito que es como un fantasma evoluciona a un, creo que a un tokomon como el que hemos visto ahí atrás, que es como no sé un hamster rosadito y se va transformando en un patamón que es como un hamster con la parte de arriba amarillo y con alas, luego eso a un ángel, así un poco extraño, pero también puede tener varias líneas evolutivas, según yo, aquí vete a saber. ¿Eh? ¡Uh! ¿Ni otro? Un cuter. Conomon aprendiz 1. Edad 0 días. Peso 5 gramos, supongo. Atributo neutral. Me parece que las efectividades de tipo solo eran 3 como en piedra, papel, tijera. Vacuna neutral y virus, ¿puede ser? O era vacuna datos y virus, no me acuerdo. Espuma Pobrecitos están muy en la mierda En cuanto a algo, claro, acaban de nacer Como quien dice Historia Ok, pues iremos viendo más En estos días Intentaré grabar cuanto más pueda esto Y es que quiero ver Si puedo interactuar con él, un momento A ver Con trángulo se abre esto, con círculo no hace nada Con... hola, hola Me dicen hola, pero no puedo ¿Por qué suelto chispitas rosas? No, no, no entiendo ¿Soy inestable en este mundo o qué? Ok, ¡gatherados! Sí, es con cuadros los llamo, pero... Tengo objetos para darles Esto viene bastante bien ¿Tienen usos los aseos? Me cago en todo Que... es que me gusta mucho Porque explico un poco Normalmente los primeros juegos de Digimon Los antiguos de la leche Aparte de ser de acción Y como lo que he dicho antes Que puedes dar órdenes a tus compañeros En la lucha y tal Tienes que cuidar de ellos Como si fueran... No me acuerdo que fue primero Si el Tamagotchi o los Digimons Pero por ahí proviene la cosa Aquí se ve abajo Los niveles de felicidad, creo De sueño De heces Que lo curioso es que ellos cagan en rosa Y de cansancio Aparte, creo que esto sirve para alimentarlos Esto Seta de hierba Una seta muy popular con espuelas digitales Hay que alimentarlos Hay que asearlos Porque si se dejan sin asear mucho tiempo Se convierten en una cosa horrible Y tal Está muy guay ¿Dormir? No tienen sueño Bravo Ok, ¿puedo hablar con los demás? Sí, con estos sí, vale Porque son NPCs, digamos Esta ciudad solía ser mucho más grande Y mucho mejor Pero todos los Digimons se dispersaron Cuando Machindramon la atravesó Joder La floatia Que ves ahora Es la que Digimon y el resto de nosotros Hemos estado reconstruyendo ¿Esto hace cuánto que ha pasado? Y me subo a la cama ahí Esta cama es genial, Pune Pero ya vale de eso ¿De qué querías hablar, Pune? Puedo enseñarte lo que necesitas saber De los combates, Pune ¡Hostias! Guay, más tutorial y más cosas De momento me ha quedado claro Lo que he visto Y este es el Tokomon que hemos derrotado ¿Qué haces por salvarnos, Abby? Oh, y te mostraré flotes Y te enseñaré toda clase de cosas ¿Te interesa? Sí, por favor Sí, hombre, claro Vale, entonces Vale, te enseñaré la ciudad Los campos de carne Están cerca de la casa de Digimon Vale, esto sirve para alimentarlos Entonces la seta esta ¿Para qué sirve? Tanemon está a cargo De los campos de carne Dejaré que él te hable sobre ellos ¿Tú eres ese humano entrenador? ¿No es así? Me alegro de conocerte Soy Tanemon No sé qué laxus me ha dado hoy al leer A partir de ahora Te daré carne sabrosa De este campo ¿Eh? ¿Cómo se obtiene carne de un campo? ¿Dices? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de raro? Pues joder En mi mundo Para serte sincero Nunca lo había pensado Bueno, aquí tiene Gracias, Dios de carne Supongo que cada día Que venga O cada cierto tiempo Te dan 10 gratuitos Y si no Los tienes que comprar Recibirás tu siguiente ración Mañana, si no Ahí está Si no es suficiente Lo están diciendo Y yo Pensándolo por ahí sin leer Si no es suficiente Sal fuera a buscar setas O algo Joder, gracias Qué amable eres, ¿no? Cuando tus compañeros Estén hambrientos Dales un poco de carne Que hayas obtenido Eso sí lo sé Si comen Pues ya saben Lo que sale Por eso tenemos Un aseo aquí Muy práctico, la verdad Si tu compañero Digimon Dice que necesita ir al servicio Será mejor que vengas Aquí rápidamente Al lado tenemos La sala de entrenamiento Guay La sala de entrenamiento Es un lugar muy importante Te lo explicarán Todo cuando entres Ay, joder La sala de entrenamiento Es el lugar donde Entrenas a tus compañeros Digimon ¿Really? Eso sí Un poco obvio, ¿no? Por ahora te haré Un resumen Muy por encima ¿Ok? Toca este aparato blanco De aquí para entrenar Un poco Aparecerá el panel De introducción De introducción De entrenamiento Elige y confirma El aparato Que quieras Para tus compañeros Digimon L y R Los controles Están bajo Bajo el panel Una sesión dura Una hora Y hace que los Digimon se cansen No pierdas de vista El medidor de cansancio Ok Parece el medidor de Me duele la espalda Si se cansan Si se cansan demasiado Podrían enfermar O su vida Podría reducirse Y si eso ocurre Deja que descansen En esta cama Sí, please Habla con Gigi A ver ¿Cómo se pronuncia esto? Porque el otro Tenía con J Se supone que es Jijimon O algo así Y este es Jijimon No entiendo Bueno Jijimon Sea como sea Existe un Jijimon En el Digimundo La configuración Del panel de entrenamiento Es un poco difícil De entender Pero adelante Inténtalo Ok ¿Qué es eso? Si después hay algo Que no entiendas Pregúntale al respecto A Sunomon Y a Motimon ¿En qué está sentado? ¿Qué se supone que es eso? ¿Otro ordenador Con cara? No, esto Esto, esto Si lo conozco Esto es para Entrenar Oye, tienes que Vale Quiero enseñar un poco La ciudad y tal Por si se podía ver Pero creo que es suficiente Aquí de episodio De introducción ¿Qué más era? Es que jugué hace ya Mucho tiempo Uno como este Que no me acuerdo Ni el nombre Para PSP Tenía un problema Que el servicio Estaba un poquito A tomar por saco De donde podías Comprar comida Y incluso Comprando comida Dándoles de comer A tus compañeros Y yendo hacia el Al puñetero retrete Ya se cagaban Y era un poquito Preocupante ¿Quieren comer? A ver ¡Hola a todos! ¡Ay! ¿Cómo es esto? Objetos ¿Todo comida? Sí ¡Todo comida! Pues yo me he comido carne Totalmente lleno Peso aumentado En uno Perfecto Yo ahora deduzco Que habrá que ir al baño Después Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Del entrenamiento Para que nos dejen irnos Y poder usar las cosas La Porque si no Es que No sé Se cagan encima Vamos a entrenar Puedes cambiar las posiciones De tus compañeros Con El Para Parámetro Joder Mejorado por cada Aparato Se indica con su nombre Que me pasa Joder Los parámetros Los parámetros A ambos lados Del aparato Elegido También mejorarán un poco Por ejemplo Si eliges Aumentarán un poco Resistencia Y velocidad Supongo No sé Las bonificaciones Se muestran A ambos lados De la pantalla Si tienes una bonificación El parámetro Correspondiente Aumentará más Pulsa LR Para ver Los parámetros Ok Confirma con X El entrenamiento Comenzará Tras la confirmación Vale Y No sé Que les Supongo que en fuerza Para que tengan Un poco más De fuerza Y tal Descansar Buenísimo Eso Resistencia Para los golpes No sé Que es El PM Supongo que Para los ataques Pero PS No sé La vida En sí Vale Pues fuerza De momento Aquí Empezar un trámite Así Ahora juegas A la ruleta Qué cojones O sea Que es para que Deje de girar Ganarás Lo que Indique La flecha Si lo mides Bien Puedes obtener Una manifestación Del 25% En el aumento De los parámetros Guay Mierda Supongo que Tenía que ir En lo rosa Pero venga Cada vez Que un Digimon Entrena Aumenta El cansancio Es que me recuerda Como en plan Tengo un vago Como si fuera Muy viejo En la figurita Cuando su nivel De cansancio Sea superior Al 50% Estará en peligro Deja que descanse O que duerma Joder Claro Que clase Que clase de monstruo Me crees Debut de entrenador Ha aumentado Su fuerza En 14 Los dos Guay Que vayan parejos Está bien Aunque Creo que Cuter Estaba más fuerte Que Pollo Mon ¿Va a evolucionar Ya directamente? ¿Qué leches? Genial ¡Cocomón! Mira lo que mono Sigue siendo En algún momento Dejará de ser tan mono Pero Ah, también Dentro de su De su línea Evolutiva normal Es muy mono siempre Ahí está Tocomón Igual que el de antes Este lo que tiene De preocupante Es que es muy mono Si está la boca cerrada Y si la abre Es un monstruo Precioso ¿Tiene curiosidad De algo o como? Pues... Ya los hemos evolucionado La primera vez Esto es muy fácil De conseguir Lo que cuesta Es llevarlos Al nivel mega Que está como a Uno, dos, tres Cuatro niveles Más o tres Por ahí Lo dejo aquí Porque creo que Se está alargando mucho ¡Chao!